Yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Extraño fue lo que soñé, anoche cuando te toqué Tu cuerpo comenzó a temblar, en el instante que te atraves Y entonces, yo le digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no Mejor salir corriendo, yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más, oh no, mejor salir corriendo Cuando la conocí, yo dije vaya, ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso, solo pensando en caerle al beso Que mujerota más linda mira, como se mueve me alegra la vida En cada vista ponerme cerca de ella, parece como una estrella Eso es película, esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Irichacón, quiero ser ladro de su corazón Le dije negra mamita brega conmigo, te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba, que no se compra Me gusta a mí, y eso es verdad, cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta, me rompiste el corazón Ay, que muerma linda Con tu mirichacón, me dejó encendido Así que me gusta a mí, ay que tanta curva Cuando tú te mueves así, imagínate yo sin feo Me rompiste el corazón, ay que tragedia Cada noche sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti, quiero todo tu amor para mí Oye muchacha cuando te veo, siento en mi corazón el deseo Decirte que te quiero, por tu amor me desespero Pensando en ti me pongo caliente, pero ni siquiera tú me das mente Tú nunca hablas conmigo, es que para ti yo no insisto Yo solo pienso en ti, tú eres la única para mí Parece imposible, yo puedo te resistir Sin tu amor me voy a morir Yo quiero hacerte feliz, y te voy a decir Te juro que lo dejo cada vez que yo te digo que estoy soñando contigo Cada noche sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí Y dice Don't have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tú sabes que Órale Bailar con proyectos Otra vez Si el tema no te gusta Órale Pero yo sé que te gustó Enabórate If you wanna live show then Órale Pero tienes que pagar en You keep it tight Right or what T1's making moves in the house tonight We keep it tight Right or what Latinos make noise cause it's only right Hey Hey Tardiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy, no es toma la fama El ciburón no es hasta la invitación Dime si son latinos 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 ¡Epa! Ven, empiece a bailar El ritmo que te traigo Es fuego para mí Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así, así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Tremendo, eh Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo, me le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Esa noche sí duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó Meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo, me le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiero Merengue, hip hop, back again Como el mágico Magic One M-G-S-C-U-U again Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México Y mi país Que país Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which chick you wanna get? Esa, Eric, Johnny Esa, las quiero todas Si está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el Mujeres con el Magic One Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó Te gustó Camino por la gente del mundo Yo no se muera Como un vagabundo Corriendo a mí Por el sector Camino por la gente del mundo Yo no se muera Como un vagabundo Corriendo a mí Por el sector Corriendo a mí Corriendo a mí La vida La vida del mundo La ciudad El barrio La gente que allí vive Lo que pasa a diario Muerte Está trato Sin ningún detalle Las fuerzas del mal Dominando la calle Niños que no saben Lo que es un SEGA Que se pasan todo el día Cuando la pega Que no tienen un trabajo Uno va a una escuela Que vive en su vida De que se conduele Dale mente Que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo pagando en el mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo ya De que apretemos una sopa Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya Esa tiranía Hagamos cien Y no miremos a quien Y con el todopoderoso Ganaremos un cien Camina por las genis del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mí Por el segundo Para pegar Porque no hay muero Camina por las genis del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mí Por el segundo Para pegar Porque no hay muero Y no cares En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente las mujeres Ay como se mueve Esa chica como se mueve La cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula, me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, llame más, más calor, más sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana esa jeva? ¿Y quién le gana esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela, tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está, esa jeva como se menea Pero que 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 como se menea, pero que 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 como se menea Ey, en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres, caliente Estoy alto de este negocio, me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres, latinos sin peleas, pero esto tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es imbecible Escuchando mis palabras en tu cara, escupiéndolos realtadas Segundo que yo hablo, mi mundo no es raro, para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro, existir más de los corruptos Peleando en la guerra, gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre, ahora con el 1-8-7 ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¡Pachamonte, hatamonte, hatamonte, hatamonte! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar un besito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Esto es el símbolo de San Dixi Dentro, bajo un ritmo contagioso Aplaude, goza, pero ni nada peligroso Cantó hip hopper Y aunque ahora sea el único Calma, calma que no panda el cúnico Papo Con la introducción Con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Sayan Que no sea de los cabrosos del verbo revolto ¿Tú ahora? Quiero hablar de los famosos Ventura ¡Ajá! Pero con Coco La roca pero no te vuelvas loca Soy mi party over there, over here Y aquí yo Hey yo Sandy ¿Qué pasó? ¿What's up? ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar Todo el mundo en pie ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar Eso sabe que hay ¡Hey! 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 Es hora de bailar ¡Hey! ¡Hey! ¡He! ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Para yo de ti me río y grito ¡Ja! 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 ¡Sandy Papo Con el merengazo! ¡Hazme caso! Te doy un micrófonazo ¡Gratis, fácil! Así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Pantresa! Fuiste tú la que llamaste Boseaste, hiciste señas, pitaste Y arriescaste, y jugaste으�لا Sandy Papo, bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el C-Papu y Sández sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno ya tú empezaste Y con mi ritmo siquiera ya comenzaste Y aquí estoy yo, ¿qué pasa aquí yo? Esto es el C-Papu y Sández sí Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Es hora de caer Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Tiramos la bola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¿Saben quién llegó? El alacrán Se cita en una mesa, pide una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese enseguida a la mesa Dejo el tránsito y yo me paro El mozo dice Yo le contesto Es el alacrán que te pica y va No es ningún proyecto para estar Nadie se atreve a llamarle el meneo Y chivirín, chivirín, yo Mira una jefa y también Ella me mira loquísimo Y más ando el paloma Bailar con del piso Y me topé el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regaló un trompón Y con mi jefa va pa' su casa Téptico el alacrán Se llevó Juevelo dijo la que Téptico el alacrán Pígalo, 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 pígalo Téptico el alacrán Se llevó Juevelo dijo la que Téptico el alacrán Pígalo, 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 pígalo El anda en un BMW convertible Dinero en el bolsillo Para echar combustible Lo ven por el puerto O por el malecón Con el tiki, 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 tiki Del musicón Anda se lo milla Y no usa el cinturón Y fue quien le quitó La morena al tiburón En cuestión que mujeres Se le dice que el gran Tiene mola de canto Y pica como un alacrán Mujeres Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán No tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Mabecitas Le gustan las Gordas También las Saquitas Sé que él está Lo que ella necesita Oh my god Pero ese alacrán Saba más que el tiburón Sa Tepico el alacrán Se llevó Tu bebé No digo la que Tepico el alacrán Pígalo 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 Sa Tepico el alacrán Se llevó Tu bebé No digo la que Tepico el alacrán Tepico Santipapo Fue la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volvió Con una sonrisa Tengo que bailar Con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con él se me fue Una ahí está Una ahí está Tú se la llevó El tiburón El tiburón Una ahí está Tú se la llevó El tiburón El tiburón No pare Sigue Sigue 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 No pare ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, bárbara! ¡Qué chica más sexy! ¡Sexy! ¡Está buena y está! ¡Sexy! ¡Bien buena pero! ¡Sexy! ¡I know you like it! ¡Sexy! ¡Tato! ¡Sexy! ¡Está buena y está! ¡Sexy! ¡Bien buena pero! ¡Sexy! ¡I know you like it! ¡Sexy! ¡Tato! ¡Bien chica sencilla! ¡Bien chica sencilla! ¡Bien chica! ¡Bien chica sencilla! ¡Bien chica sencilla! ¡Sexy! ¡Está buena y está! ¡Sexy! ¡Bien buena pero! ¡Sexy! ¡I know you like it! ¡Sexy! ¡Tato! ¡Sexy! ¡Está buena y está! ¡Sexy! ¡Bien buena pero! ¡Sexy! ¡I know you like it! ¡Bien chica sencilla! ¡Bien chica sencilla! Desde La Paz, Bolivia, Julio Voltio Sintonía 100 Sintonía 100